Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto a ti Que yo guardo el sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si nunca eras mi presencia en tu vivir Bastaría con un abrazar y con un pereza Tanta vida que ocurrí Que por fuerza tienes ya Salvo para mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo la vida Y de mi vida me conformo a vuelto Soy tan pobre que otra cosa vuelva Pasarán con mis milagros Muchos más Yo no sé si te encantó la vida en día No sé si te encantó la vida en día Pero ya está como a ti En la boca llevará Sabor a mí No sé si te encantó la vida en día Oye Oye No pretendo ser tu bello No soy nada, yo no tengo bandida No me puse a tu marido conmigo No me puse, no me puse No me puse, no me puse Y otra cosa puedo darte Yo hasta hay años y mil años Muchos más Y yo no sé si de tu amor Nada te puse a rir Pero hay nada que por ti En la boca llenará Solo por mí ¡Suscríbete al canal!